El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Al salir de la sinagoga Jesús entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer todos los que tenían enfermos, afectados de diversas dolencias, se los llevaron y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios gritando, tú eres el hijo de Dios. Pero él los increpaba y no los dejaba hablar porque ellos sabían que era el Mesías. Cuando amaneció Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos hoy reflexionando desde este Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 4, decíamos, desde el eje programático. Allí va a Lucas o esa caseña de la fuerza del Espíritu que viene sobre Jesús. Y por lo tanto lo ha ungido y ahora lo envía para sanar, liberar. Nosotros somos hoy los alter Cristi, es decir, los seguidores, los secuaces del Señor. Quienes hacemos el camino de hacer el bien entre los demás. De evangelizar, de hacer que los demás entiendan que la gracia y la fuerza de Dios está presente en medio de nosotros. Y tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Quienes pasamos la mano. Tenemos que ser nosotros, queridos amigos. Quienes, según el Evangelio en su terminología, dice, construimos el reino de los cielos o el reino de Dios. Y entonces Jesús, por eso, miren, al salir de la sinagoga, ¿qué es lo que va a hacer? Entra a la casa de Simón y justamente le dicen, le indican que su suegra, dice que estaba con fiebre. Aquí nos quiere hablar de la enfermedad. Pero enseguida, queridos hermanos, viene el accionar de parte de Jesús. Miren cómo acciona. Primera cosa que hace, inclinándose sobre ella. Queridos hermanos, el inclinarse sobre los demás significa, antes que nada, la cercanía. Significa la humanidad. Significa que nosotros estamos disponibles verdaderamente al hermano, hacia el hermano. Yaje calle, bamba, esa peicatuña, andeña, yembo, que peñandera, pisa. Oicote me, vagina, peñandere, jebra. Y por lo tanto, es eso lo que está haciendo justamente aquí Jesús. Y después Jesús increpa a la fiebre y esta desapareció. Con esto Lucas quiere mostrarnos la humanidad que trae, están juntas, ¿verdad? Con la fuerza de Dios que actúa a través de nuestra humanidad. Increpar a la fiebre significa, actuando dentro de nuestra humanidad, de nuestra cercanía, es la gracia de Dios que ahora penetra y llega y se hace dar a los demás. Es la humanidad nuestra entonces por la que Dios está actuando y está sanando a los demás. Por eso que nosotros siempre decimos, y la palabra de Dios insiste mucho, si ustedes quieren saber si ustedes son verdaderos cristianos y están viviendo como cristianos, primero no tienen que mirar a ver si se reza mucho, si hay muchos rosarios, si hay muchas misas, si hay muchas comuniones, sino que si entre ustedes no hay injusticia, si no hay niños en la calle, si no hay indígenas que están ahí sucios, zaparastrosos y así, sin tierra, sin educación, sin posibilidades, ¿qué podemos hacer, queridos hermanos? Vamos a seguir de la misma manera. Entonces quiere decir que seguimos aún luchando, batallando y seguiremos. Si nosotros no lo hacemos, espero que nuestros hijos, y si nuestros hijos no los hacen, espero que nuestros nietos, y si nuestros nietos no lo hacen, espero que nuestros bisnietos, porque ñante, se yacero, ya perdéina. Y eso es lo que quiere decir, queridos hermanos. Muchos se consuelan, el consuelo de tonto, como dice la gente, simplemente porque se hace esto y aquello, algún gestito religioso. Sin embargo, el Señor dice, el inclinarse sobre ese que necesita, el inclinarse y entonces increpa a lo que está mal, es ahí donde nosotros nos comprometemos y hacemos desaparecer lo que está negativo, lo que está malo, lo que vemos en nuestra sociedad que no es justicia. ¿Entienden, queridos hermanos? Enseguida, ella se levantó y se puso a servirlo, ¿entendiste, queridos hermanos? Todos estos que están ahí sin poder servir, en realidad. Y algunos luego le llaman, y el Papa dice, ¿verdad? Utiliza el término, una generación de descarte, descarte. O muchas personas a quienes nosotros descartamos, porque ñandé no ando servir, ñandé estorba, allí va. Tocar la carne del pobre, decía el Papa Francisco cuando vino ahí al León Condú, era tocar la carne, la mano, es tocar a Jesucristo mismo. Entonces necesitamos mucho, ¿verdad? Y por eso aquí el Señor comienza a actuar. Se puso a servirlo, ¿por qué? Y porque Jesús le cura. Nosotros tenemos que curar, darles posibilidades a tantos hermanos. Queridos hermanos, esto continúa, ¿verdad? Es tan larga la reflexión que podemos hacer, pero no quiero tampoco detenerme demasiado. Jesús después, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Y de ellos salían demonios gritando, tú eres el Hijo de Dios. Ojalá que de nosotros también salgan todos los daimones, los demonios que están en nuestro interior. Pero para poder abrir los ojos y darnos cuenta de la maravilla que Dios nos puso en el mundo y que tenemos que aprovechar y usar mejor al servicio de nuestra comunidad, de nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!